Puedo cantar algo a Capela de lo nuevo que estoy haciendo estoy haciendo un tercer álbum ahora me podéis escuchar en Spotify en todas las plataformas digitales ponéis tengo que explicar esto porque yo antes tenía otro nombre otro nombre artístico que es EVE.be lo voy a poner aquí para la gente porque luego los comentarios salen yo entonces lo que he dicho de todos, que toda la gente que está saliendo yo entiendo que en el momento a lo mejor es más difícil y tal pero que nada, la agregáis a Instagram además Ura es súper activa en redes o sea que tenéis un montón de material suyo y si no me preguntáis a mí que os pongo en contacto claro, yo tenía antes este tenía este proyecto que es EVE bueno, he hecho giras con EVE era un rollo más rock and roll soul, un rollo más la verdad, más tirando para ese mundo más underground quizás te diría yo, ¿no? y ahora estoy haciendo otra cosa, me pone el nombre de Ura García que es donde me podéis también seguir ahora ¿vale? en las nuevas redes y ese rollo pues es en castellano porque nunca había cantado en castellano y lo que estoy haciendo ahora es en castellano y estoy muy emocionada por eso porque claro, es como mi lengua, ¿no? y ya era hora, ¿sabes? de que cantaba en castellano a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho lo de ella claro, o sea sí que es verdad que he subido un videoclip con Ura García que lo podéis buscar también en Youtube que está en inglés pero es un single solo o sea, lo que estoy haciendo ahora mismo con Ura García es un álbum que consta de 8 temas y está ahí en el proyecto lo quiero sacar con editorial lo quiero sacar o sea, necesito o sea, tiene mucho curro es un álbum que ya ha tenido mucho curro y lo está teniendo y claro, para que ese curro salga a flote necesito que pues eso, que editoriales me apoyen o ser discográficos, ¿no? que ahora mismo lo que lo que hace que tú subas, ¿no? y nada, estoy muy contenta porque lo primero es que me está me está flipando lo que estoy haciendo nunca había hecho algo así y me mola, me mola lo que estoy haciendo nunca, nunca, nunca nunca te pares, Ura nunca vas a tener que llamar a mil puertas vas a tener mil nos pero de mil nos va a haber un sí y así siempre nunca te pares nunca aunque en el momento que se te diga estoy hasta el coño ya paso de esto no, nunca hazme caso además, yo aquí donde me ves soy muy a veces muy pesimista, ¿sabes? con las músicas he tenido momentos muy negativos y la verdad que muchas veces me pongo a pensar en ello en que es algo que tengo que ir trabajando ¿no? y que conforme va madurando lo vas trabajando el hecho de ser no ser tan pesimista y decir, bueno esto no voy a dejar de hacerlo nunca porque es lo que me mueve ¿no? o sea, tendré que hacer otras cosas para ganar dinero pero está claro que la música nunca voy a dejar de hacerla porque es imposible o sea, en mi vida es imposible pero es que lo deje de hacer de hecho yo me ponía límites me ponía el límite de a los 28 no, ya se acabó a los 29 ¿sabes? o sea, tengo 26 ahora mismo y creo que puede ser que este sea mi año con suerte no sé, espero que sí ¿sabes? y si no, pues no yo lo voy a intentar todo lo que sea posible porque lo que me apasiona mira, la música te dé un euro te dé cero euros o te dé millones de euros es lo de menos te va a llenar a ti ¿sabes? siempre, entonces claro pues voy a cantar un trocito ¿vale? de una canción que se llama Gula esta canción y nada espero que os guste voy a cantar la capela esta y esta saldrá no está aún ¿vale? disponible pero saldrá ¿ves? que esa noche la luna no nos salió pintando era la estrellita en el cielo por si acaso se nos olvidó ¿cuál de pura era tu presencia? mi sequedad en la garganta me delató gracias tienes un rollo súper guapo te lo prometo súper guapo súper guapo gracias súper guapo nada ya esto y además este proyecto es que además no quiero decirlo mucho pero es un proyecto que no es una colección de canciones o sea siempre he hecho con una colección de canciones yo tengo dos EPs y lo que he dicho lo podéis buscar en Spotify y en todas las plataformas digitales con el de Eedby mira perdóname te vamos a hacer una cosa porque va a ser sencilla yo no había caído por nadie pero joder coño hace una historia con todo y me la pasas y la pongo ¿te parece? vale lo tengo que hacer no, no cuando quieras cuando quieras que lo haces una historia me la pasas y así todo lo que cuando la gente lo vea después que ponemos la historia y así que tenga los enlaces si quieres vamos ahora no no te preocupes lo voy a hacer 24 horas claro vale 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 perfecto pues eso y entonces este álbum lo que he hecho realmente es como es una historia ¿sabes? o sea cada canción es una historia que tiene que ver con la otra en realidad es todo un conjunto no es una colección de canciones o sea es como que quería que todo tuviese un sentido tanto las fotos tanto todo ¿sabes? todo en general que tuviese un sentido y mola mucho porque habla de los siete pecados capitales este álbum el álbum en general que bueno sabes que la canción está todo estudiado todo sí o sea me lo he currado tío me lo he currado digo me tengo que currar algo tiene que ser distinto porque ya no eso sino que tenía ganas de hacerlo y que ya que fuera en mi lengua ¿no? que es lo que mola que la gente lo sienta y encima mola porque es que este álbum tiene de todo tiene salsa tiene armbí tiene no sé post con rock mezclado tiene incluso también un poco de flamenco pero tampoco es flamenco flamenco curo no sé o sea es un poco una mezcla de todo lo que he ido cogiendo ¿no? desde que soy pequeña ¿sabes? porque no sé dónde ¿sabes? genial genial me gustaría si puedes ahora que tienes el pianito estoy brillando el ojo aunque no se ve un poquito de algo en inglés también y con el pianito si puedes y ya no te molesto más sí sí claro claro que sí a ver pero un segundo vale voy a tocar un tema que es una versión de una chica que se llama Dylon que no la conoce mucha gente pero está muy guay mola yo bueno le hago una mezcla un poco extraña vale a ver se me cayó ahí se ve bien perfecto si no me gusta mucho tu ventana o tu puerta no sé lo que es pero me gusta es mi habitación mi ventana me gusta subir así un latito vale pues voy allá a ver se escucha bien ¿no? ok to be 13 now 35 going to find a place for us to hide back together but alone as in before it has won yeah yeah i gave for i say i can all i bet i hold in the ground oh i breathe now i can all that tree is a gas and guarantee for me and i can say that you look pretty you tell my legs in this bag you set my heart on fire for two i want a pen honey 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 if you go don't let me know what would take it out come a pen and say that I want but I want to let 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 se va a cortar solamente segundos no es que te corte yo, porque ha llegado la hora pero bueno, me da tiempo de decirte que te deseo todo lo mejor que eres una puta crack eres buenísima y joder, mira el talento que hay que en estos directos se vea el talento que hay que de verdad hay mucho